Fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento de reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún no hoy llevan su nombre. Son los espartanos y esta es su historia. Esparta. Código de Honor. Primera parte. Año 480 a.C. Un estrecho paso de montaña en las Termópilas, a unos 140 kilómetros al noroeste de Atenas, Grecia. Fue el momento y el lugar que inmortalizaron para siempre la esencia de Esparta. Un único acontecimiento al que las generaciones futuras se referirían una y otra vez. como uno de los momentos más decisivos de la historia. La memoria de la civilización occidental ha olvidado lo que pasó en las Termópilas. En las Termópilas se hizo realidad un mito. Ni el propio Shakespeare hubiera podido urdir una historia clásica tan perfecta. Una falange de 7000 soldados griegos avanzaba hacia el ejército invasor persa formado por varios cientos de miles de hombres. Los griegos estaban en clara inferioridad numérica, pero presionaron, confiando en que los 300 hombres apostados en las líneas del frente eran capaces de llevarlos a la victoria. Solo porque estos hombres eran espartanos. Un soldado espartano aislado es tan bueno como cualquier otro soldado. Pero si reunimos a un grupo de soldados espartanos, tendremos un ejército mejor que cualquier otro en el mundo. La sola vista del símbolo del ejército espartano, la Lambda, estampado en una pared de escudos, a menudo bastaba para asegurar la victoria. No podía compararse a ninguna otra en el mundo. Fue la cultura militar por excelencia de toda la historia de las sociedades civilizadas. Aún en enorme desventaja numérica, los griegos consiguieron detener el ataque persa mediante un combate que se prolongó dos días enteros. Al final, el rey de Esparta, Leónidas, reconoció que la derrota era inevitable. Ordenó entonces a los miles de soldados griegos que quedaban que pusieran a salvo sus vidas. Pero hasta el último de los 300 espartanos mantuvo su posición y luchó. Solo porque eran espartanos. La resistencia en las Termópilas alimentó la moral griega y encolerizó a los persas, que recibieron un claro mensaje, no os mezcléis con nosotros. La resistencia de los espartanos en las Termópilas se convirtió en el clásico ejemplo de caso en el que se pierde la batalla pero se gana en la guerra. Las Termópilas han permanecido en la historia como algo grande, casi como una palabra clave para referirnos al concepto de entregar la propia vida, incluso desafiando a la muerte. Aquellos soldados lucharon con Ainco en una batalla perdida, solo para defender su dignidad y su país. Se convirtieron en la fuerza militar más impresionante que el mundo haya conocido. Para producir este tipo de hombres, hombres que luchaban tan metódicamente enfrentándose a una muerte inminente, se requería una sociedad muy especial. Los espartanos son el reflejo de un aspecto crucial de la naturaleza humana, la búsqueda de la pureza, del orden, de la armonía. Una búsqueda que nos da el valor suficiente para no temer a la muerte, que nos impulsa a luchar a cualquier precio por un ideal como la libertad. Si bien hoy se piensa en Atenas como en la cuna de la civilización occidental y el zenith de la cultura griega, era Esparta a quien muchos de los griegos de la edad de oro dedicaban su admiración. Estaban verdaderamente considerados como el sumum de la civilización griega, pero representaban una utopía en el sentido de que estaban entregados al ideal de virtud, de servicio a la comunidad, de desinterés y de unidad. Lo que más valoraban las ciudades-estado griegas era la libertad respecto al intervencionismo exterior, el sentido de pertenecer a un sitio y el éxito en la batalla. Esparta era rica en estos tres valores. Durante el dominio de Esparta, la antigua Grecia era un conjunto de más de mil comunidades con gobierno propio, denominadas ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad que a todos los efectos prácticos funciona como un estado o un país con su gobierno propio, su ejército propio, su armada propia y sus propias leyes. Estos estados se distribuían por todas partes. Muchos de ellos fueron muy significativos para la cultura griega. Los orígenes de Esparta se remontan al siglo XII antes de Cristo, época de grandes cambios en el mundo antiguo, cuando el poder egipcio languidecía y daba paso al florecimiento del segundo imperio babilónico. Según la leyenda griega, Esparta nació fruto de la violencia y la conquista, cuando en el 1150 a.C. los invasores del norte, que se creían descendientes de Hércules, iniciaron su avance hacia el sur para reivindicar lo que ellos consideraban tierras de sus ancestros. Cuando el rey Lacedemón tomó la península central, le puso Laconia en su propio nombre. A su capital principal la nombró Esparta, como su reina. Durante casi 400 años, hasta el 750 a.C. aproximadamente, Esparta fue el núcleo religioso, cultural y de gobierno de Laconia. Florecieron entonces la música y las artes. Son célebres los maravillosos coros de mujeres espartanas. Además, Esparta contaba con una magnífica cerámica con la que comerciaban y eran famosos por sus trabajos en bronce. Estos son ejemplos muy tempranos de arte lacónico. No se han encontrado restos de bellas artes espartanas que puedan datarse después del siglo VII a.C. Es como si el pueblo de Esparta hubiera dejado simplemente de dedicarse a ello. El abandono de este tipo de artes visuales que contemplamos por todas partes representa claramente una decisión tomada a conciencia. Fue una decisión que coincidió con el momento crucial de la historia de Esparta. El periodo conocido como las guerras de Mesenia. Todo comenzó con una explosión demográfica que obligó a Esparta a buscar nuevas tierras y nuevos recursos alimenticios. Solucionaron el problema anexionándose un país entero. Un país que era más grande que Esparta tanto en territorio como en población. Este capricho del destino determinaría el curso de la historia de Esparta para los siguientes 300 años. La tierra que eligieron para conquistar fue Mesenia, una comunidad dórica aislada en la parte occidental. No había nada que hiciera de Esparta un caso particular y extraño hasta la conquista de Mesenia y la historia posterior. Mesenia contaba con ricas tierras de cultivo y una floreciente economía agrícola. Allí es donde crecen hoy en día los famosos olivos de Calamata. Además, Mesenia se encontraba rodeada por abundantes reservas de hierro, el material más preciado por los griegos para el equipamiento militar. Esparta necesitaba Mesenia, pero los mesenos no se rindieron fácilmente. Se produjo una guerra larga y cruel. Los espartanos no consiguieron sofocar ni fácil ni rápidamente la resistencia de los mesenos. La dificultad inicial era simplemente topográfica. Había que atravesar el monte Taigeto, un pico de unos 2.500 metros, pero por supuesto no iban a remontarlo sino a rodearlo, lo cual supone dar más vuelta y una marcha muy larga. Estaban muy lejos de la base. El pueblo de Mesenia se encontraba en proceso de creación de su propia cultura como ciudad-estado. Resistieron, intentaron conservar su independencia, pero los espartanos acabaron derrotándolos. Los espartanos necesitaron casi 100 años para someter completamente a los mesenos. Pero al final, en el siglo VII a.C., Esparta acabó teniendo bajo su control un territorio de 8.000 kilómetros cuadrados y convirtiéndose en la ciudad-estado más grande del imperio griego. Obligaron a los mesenos a trabajar la tierra como esclavos campesinos llamados hilotas. Los hilotas eran una especie de campesinos arrendatarios. Cada hilota contaba con una granja de cuya producción anual debía dedicar una parte a un amo espartano. Cada amo espartano estaba a cargo de una granja de hilotas. Pero el hilota no era posesión del amo como esclavo en toda regla. Ya que no podía ser vendido, ni comprado. Ninguna otra ciudad-estado intentó esclavizar a todo un pueblo griego. Mesenia contaba con 250.000 habitantes aproximadamente y la sociedad espartana estaba formada por unos 10.000 soldados espartanos. Así que estaban en clara desventaja numérica. Esparta debería considerarse como un país bajo sitio, comparable en cierto modo a la actual Israel. Salvando las numerosas diferencias, por supuesto. Pero espartanos e israelíes tienen en común que no podían permitirse el lujo de ignorar sus necesidades de seguridad. La situación requería que los espartanos remodelaran su sistema de arriba a abajo. Redactaron nuevas normas que controlaban cada aspecto de las vidas de sus ciudadanos. Era una población griega dedicada por entero al arte de la guerra. Según el historiador griego Plutarco, el arquitecto de esta nueva ciudad-estado fue un legislador espartano llamado Lizurgo. Se sabe que Lizurgo viajó por todo el Mediterráneo recogiendo lo mejor de los sistemas militares de Creta, Jonia y Egipto. Además, recibió inspiración divina del oráculo de Delfos, donde según se cuenta, Apolo le transmitió directamente su consejo. A partir de estas nuevas directrices de disciplina, Esparta poco a poco fue transformándose en una gran sociedad militar. Los ejércitos o las fuerzas de defensa de aquella época no eran más que milicias. Granjeros que sacaban sus lanzas del desván y partían hacia la batalla. Lizurgo, el fundador pionero de Esparta por llamarlo así, diría, vamos a dar un giro en este sentido, y a partir de ahí se conformó toda la sociedad espartana, para bien o para mal. Sus leyes fueron acatadas porque las dictaba el oráculo de Delfos, que exigía su cumplimiento, como si de normas divinas se tratara. Puede que Lizurgo existiera, o que fuera un instrumento de leyenda, pero en cualquier caso, los espartanos creyeron que había sido la divina voluntad de Apolo la que les había permitido crear un plan magistral para Esparta. Su sociedad se basaba en una pirámide de poder. En el pico se situaban los casi diez mil hombres que formaban la élite espartana. Se llamaban en griego homoioi, es decir, los iguales. En teoría cada uno de ellos tenía las mismas riquezas y la misma influencia en el gobierno. El objetivo consistía en construir una sociedad de iguales, un ejército de guerra donde no hubiera espacio para la disensión, un sistema político basado en la unidad. Todo estaba dirigido hacia la homogeneidad, la similitud, si queremos. Esta era una de las claves del sistema espartano. Buscaban la estabilidad, el orden, la obediencia. Bajo los homoiois se encontraban las casi cincuenta o sesenta mil personas libres que vivían en Laconia, principalmente a las afueras de la capital, Esparta. Se llamaban perioicoi, los de los alrededores. Estos eran ciudadanos libres, pero no podían tomar parte en las decisiones políticas. Además, se les obligaba a seguir a los espartanos dondequiera que estos fueran. Los perioicoi constituían esencialmente una clase media sin derecho a voto que permitía los mollo y estar siempre preparados para la guerra. Del amplio volumen de comercio, manufacturas y artesanía que era necesario para la subsistencia de la sociedad espartana. Al fin y al cabo, alguien tenía que construir las armas, se encargaban los perioicoi. Gracias a ellos todo funcionaba porque descargaban de responsabilidades a sus coetáneos espartanos, así que estos contaban con todo su tiempo para el entrenamiento atlético o de cualquier otra forma de guerra. El resto de objetivos innecesarios para la nueva máquina espartana fueron abandonados. Creo que uno de los precios que los espartanos pagaron por esta solución al problema fue el empobrecimiento cultural que se impusieron a sí mismos. Porque la creatividad artística requiere cierto grado de libertad que creo que les habría desestabilizado. En la base de la pirámide, y con clara ventaja numérica sobre cualquier otra casta, encontramos a los silotas. Las mujeres y las hijas de la élite espartana se encargaban de sus casas. Este sistema dejaba a la polis, la ciudad-estado griega, como única responsabilidad de los iguales. Estaban dispuestos a llegar a las que luego se revelaron como medidas extremas para formar un estado que nunca antes se había visto y que supongo que no se ha vuelto a ver desde entonces. En las siguientes décadas, Esparta ideó un nuevo sistema de gobierno que controlaría a todos y cada uno de los ciudadanos, desde la cuna hasta la tumba. En el siglo VII a.C., Esparta era un caso único entre los cientos de ciudades-estado que rodeaban el Egeo. En todas las polis griegas, el estado ejercía un control sobre las vidas de sus ciudadanos mucho mayor del que actualmente estaríamos dispuestos a tolerar. Pero Esparta lo superaba con creces. En ninguna otra ciudad de estado, el intrusismo del gobierno alcanzaba el nivel que en Esparta. Era un control desde la cuna hasta la tumba. De hecho, era en la cuna donde se tomaba la primera medida sobre los futuros espartanos. Nada más nacer, el gobierno examinaba a cada bebé de la élite para determinar si debían permitirle vivir. Los bebés que no llegaban al nivel superior eran expuestos. Eufemismo espartano para referirse al acto por el que a los niños imperfectos se les dejaba morir abandonados en la cima de una montaña. Parece algo exageradamente cruel, pero el objetivo era producir soldados. Y eso era lo que pretendían de cada recién nacido. Necesitaban los mejores hombres, así que creo que no les parecería reprobable porque criaban a los mejores y a los más fuertes. También las niñas debían pasar por el proceso de aprobación de la junta de supervisores que decidía si debían vivir o ser abandonadas en el pico de una montaña. Las niñas que sobrevivían eran educadas para ser madres y los niños para convertirse en iguales espartanos, guerreros que controlaran el gobierno. En Esparta, el gobierno era por y para el pueblo, en el caso de los homoyoi, o iguales. El resto, los perioikoi y los ilotas, no eran ciudadanos. Los espartanos obtuvieron un éxito sin parangón al diseñar un sistema único, digamos, propio de ellos, que se mantuvo durante muchos, muchos años. De hecho, fueron tantos que Maquiavelo y otros lo tomaron como modelo. En la cima del gobierno espartano se erigía una monarquía hereditaria, con una peculiar variante. El punto de partida clave, que parece ser el aspecto más antiguo de su constitución, es que no tenían un rey, sino dos. Es verdaderamente extraño. La mayoría de las ciudades griegas recuerdan aquellos tiempos en los que tenían rey, y muchas de ellas conservan la figura de una especie de jefe religioso al que, en ocasiones, se le denomina el rey. Sin embargo, los espartanos tenían dos reyes con verdadera autoridad en la sociedad, tanta como para liderar los ejércitos, una autoridad profundamente religiosa. La razón que justifica esta característica es el control mutuo entre los reyes. Así se evitaba la concentración de poder en un solo hombre. Esta monarquía dual, junto con 28 espartanos mayores de 60 años, formaban un consejo de ancianos denominado Jerusia. La Jerusia aplicaba las políticas y funcionaba como tribunal penal supremo. Esparta era, en cierto modo, una sociedad gerontocrática. Los gobernantes eran ancianos y había puestos disponibles solo para ellos. Una de las razones que explican esto es que si sobrevivías como para hacerte mayor en un entorno espartano, es que eras verdaderamente fuerte. Por debajo de Jerusia estaba la Asamblea de Ciudadanos, constituida al completo por iguales espartanos cuyas edades superaban siempre los 30 años. Esta era la rama menos poderosa del gobierno espartano. La Asamblea espartana no realizaba funciones deliberatorias, sino que asumía las órdenes de otras personas que habían decidido cuál era el camino que debía tomar la sociedad. La Asamblea se limitaba a apoyar sin resistar las políticas propuestas por otras personas. Por encima de todo este sistema se instauró una junta de cinco hombres llamados Éforos que regían el ejército, supervisaban el sistema educativo y contaban con un significativo poder de veto sobre todos los demás, con el tiempo incluso sobre los reyes. Sin embargo, también su poder estaba sujeto a control, por un lado con la limitación de sus mandatos a un año y por otro haciéndole responsables de todos sus actos ante la Asamblea. Aquellos que sirvieran como Éforos o en otras funciones eran inmediatamente sometidos a juicio al acabar su año de mandato. Es como si cada presidente de los Estados Unidos sufriera una moción de censura y fuera sometido a juicio al final de su legislatura y tuviera que responder por los cargos que se imputaran. El objetivo de esta constitución era evitar a toda costa que cualquier hombre o institución social amasara demasiado poder. Creo que el sistema resultó muy eficaz. ¿Cómo puedes hacer tu voluntad con tanta gente alrededor para impedirte? El sistema entero estaba diseñado para que nadie hiciera su voluntad. El propósito era no cambiar, detener cualquier cambio. Y desde luego el método cumplió con Crece su fin. De hecho, durante casi 400 años Esparta disfrutó del gobierno más estable de la historia de la antigua Grecia, aunque desde luego no era una democracia. La libertad del individuo constituye un aspecto clave de toda democracia. La libertad de expresión, de votar según tu conciencia y precisamente esta libertad de expresión no era una de las características de la sociedad espartana. Ni siquiera pensaban que la libertad fuera una buena idea. La libertad no se encontraba entre las virtudes que se les enseñaba a respetar a los espartanos. La prioridad dentro del gobierno espartano era controlar a los silotas. Eran conscientes del odio que suscitaban en los silotas. Como una vez declarara un ateniense que conocía perfectamente a los espartanos, los silotas se hubieran comido gustosos a los espartanos crudos. Así que cada año el primer punto de la agenda del gobierno espartano era declarar la guerra a los silotas. Y este era solo el modo oficial de demostrar que cualquier espartano podía matar a un ilota cuando quisiera. Tucídides narra una escalofriante historia que cuenta que los espartanos ordenaron que todo ilota que considerara haber prestado un gran servicio a Esparta en la guerra debía presentarse ante el gobierno para ser liberado. Se presentaron entonces unos 2.000 hombres a quienes los espartanos invistieron con coronas que simbolizaban su libertad. Pero tras conducirlos hacia el templo nunca más se supo de ellos. Además de permanecer en guerra constante y formal contra los silotas, otro de los objetivos prioritarios del gobierno era legislar sobre todos los aspectos de la vida en Laconia. Hacían todos los días lo mismo. Se casaban en el mismo intervalo de edad, se vestían igual, hablaban igual, se comportaban todos igual. Para garantizar la igualdad, el gobierno instauró un sistema por el que en principio ningún espartano podía ser más rico que otro. Si había demasiada diferencia respecto a riquezas o comodidades, podía ocasionar muchos problemas. Determinaban el tamaño de las granjas que debía mantener a la familia de cada guerrero para que fueran siempre iguales. Eso solo era posible si destruían el sistema de mercado, lo cual significaba que no podía haber dinero ni mercados libres, ni exportación, ni importación. Para acabar definitivamente con cualquier tipo de tentación de gastar dinero en tiendas, todos los equipamientos de las casas por decreto eran exactamente los mismos. Todo funcional, sencillo e idéntico. La cultura espartana era austera. De ahí que empleemos el término espartano para referirnos a la austeridad o a lo estricto hoy en día. En Esparta estaba considerado como inaceptable que la gente rica se distinguiera en el modo de vestir. reinaba la austeridad y la igualdad. En Esparta todo el mundo llevaba ropa de género republicano. Si lo analizamos fríamente, los uniformes en los colegios de hoy en día responden más o menos a la misma idea, que la ropa no sea motivo de desigualdad. Incluso el discurso de la élite lacónica tenía que ser austero. Los espartanos estaban entrenados para ser hombres de pocas palabras. Ello concordaba con la sencillez y la fuerza de los guerreros espartanos. El discurso lacónico era ideal para tomar decisiones automáticas en el campo de batalla. Sin embargo, no lo era tanto para relajarse y reflexionar sobre la perspectiva de conjunto. Y ese era uno de los principales problemas que tenían los espartanos. Para mantener este sistema en pie, la posición de Esparta respecto a política exterior era igualmente lacónica. No mezclarse con extraños. No querían que nadie supiera demasiado sobre Esparta. Más aún, no querían que los propios espartanos supieran demasiado acerca del resto del mundo. Querían conservar sus tradiciones. Su sentimiento nacionalista y la manera de conseguirlo no era precisamente mezclándose con otros. No abandonaban su territorio casi nunca y en aquellas ocasiones en las que tenían que hacerlo debido a alguna actividad militar que les obligaba a dejar sus casas por un tiempo, casi siempre acababan comportándose como si se hubieran vuelto locos porque no sabían asimilar el cambio. Si todo este control parecía exageradamente intrusista, lo era. Pero el dominio del gobierno sobre la sociedad estaba perfectamente aceptado en la vida de la antigua Grecia. Cuando los griegos hablaban de política no se referían únicamente a la Constitución, una mera organización política. Consideraban que un régimen era una organización social, cultural, una organización que abarcaba todos los aspectos de la vida. El régimen espartano refleja perfectamente este concepto. El primer medio adoptado para adoctrinar a los espartanos en esta nueva sociedad era un sistema educativo que preparaba a los niños desde los siete años para que se convirtieran en máquinas de matar. El éxito de Esparta dependía de un control muy estricto sobre la sociedad. Durante un periodo de más de 100 años, en el siglo VII a.C., Esparta se dedicó a inventar y perfeccionar el primer sistema de ingeniería social del mundo. El control del Estado empezaba al nacer. Los niños, que no daban la talla, eran asesinados. A los superiores se les adoctrinaba, se les entrenaba y se les formaba para convertirlos en una fuerza militar que debería controlar a los silotas, el pueblo esclavizado de Mesenia. Al tener una población poco numerosa esclavizando a una más numerosa resultaba imprescindible, según el modo de ver espartano, que cada espartano fuera cualitativamente superior a 10 o 12 mesenos. El único modo a partir del cual podían alcanzar a su entender ese grado de preparación militar era unar a todos los jóvenes en un grupo, darles un entrenamiento común y hacerlo desde muy temprana edad. A los siete años, los niños espartanos salían de sus hogares y quedaban a cargo del Estado, que se hacía responsable también de su entrenamiento. Vivían en una especie de academia militar llamada Agogé. Cuando cumplían los siete años, los niños espartanos entraban a formar parte de un mundo de adultos, el mundo en el que se desarrollaría el resto de su vida, siempre que sobrevivieran. Inicialmente, eran trasladados a lo que a veces llamo las tropas infernales de crías Scout. Consistía en un rally de supervivencia de 15 años. Allí los espartanos recibían preparación para la guerra y es aquí donde está inspirado un dicho que se le atribuye a Patton, según el cual este general les dijo a sus hombres, no quiero que maten por mí, quiero que mueran por mí. Así funcionaban los espartanos, siempre preparados para morir. En los primeros cinco años de un niño en la Agogé, es decir, desde los siete hasta los doce, un formador jefe del gobierno llamado Pedónomo se encargaba de su instrucción en cultura general y educación física. La disciplina y los castigos, en cambio, los impartían los chicos mayores. Es como si cuando entráramos al instituto, los alumnos más mayores fueran responsables de los del primer curso. Creo que, en este sentido, este sistema explota la potencial crueldad que los chavales empleamos unos con otros para tratar de enseñar a los niños espartanos desde el primer momento que debían obedecer absolutamente todas las órdenes que recibieran de un superior. Es una perspectiva sobrecogedora. Desde el primer día en la Agogé, la principal lección era preparar a los niños para la dura vida que les esperaba. El sistema de entrenamiento espartano estaba claramente enfocado a poner a prueba a los más débiles y a seleccionar a los más fuertes. Durante toda su vida, un soldado espartano debía preocuparse por la vigilancia que sobre él ejercían sus compañeros. Estaban constantemente pendientes de detectar los síntomas de debilidad, de comprobar si estaba realmente preparado. El lema que siempre estaba presente era «Eres capaz, eres lo suficientemente fuerte como para convertirte en espartano, un sistema basado en el cariño estricto que daba más importancia a lo primero que a lo segundo». Las niñas espartanas también recibían entrenamiento, pero en casa. Desde pequeñas, se les enseñaba a ser fuertes, a estar en forma física a todos los niveles y a ser en cierta medida autosuficientes. Como el sentido de su vida no era otro que producir hijos que defendieran a la comunidad, comían bien, participaban en competiciones atléticas, etc. En cierto modo, eran criaturas que recibían una atención privilegiada. A los 12 años, los niños espartanos entraban en el segundo nivel de entrenamiento en lago G, y las condiciones eran aún más insufribles. A cada niño se le otorgaba un solo manto como vestimenta. Era lo único que se les permitía llevar durante todo un año. Además, se les obligaba a ir descalzos, todo por hacerles fuertes tanto física como mentalmente. Cualquiera que haya estado en invierno en la conia sabe que la sola idea de tener que ir descalzos y con un manto como único abrigo podría matar a cualquier norteamericano actual en cuestión de minutos. Cansados y muertos de frío. Además, los niños estaban hambrientos. De cocinar las cenas, si se puede llamar cocinar, se encargaban los silotas. Preparaban comidas nada apetitosas. El plato más famoso de los espartanos era el llamado sopa de sangre, que consistía básicamente en cerdo flotando sobre una gran cantidad de sangre. Aquellos que visitaban Esparta quedaban petrificados por su dieta. Como prueba nos ha quedado la descripción que hizo un sibarita visitante del norte. Vino a Esparta y después de probar la sopa dijo ahora entiendo por qué los espartanos están tan dispuestos a morir. La sopa no solo estaba mala, sino que encima era insuficiente. El alimento bastaba para sobrevivir, pero no para ser felices. Enseguida aprendían que si querían comer hasta saciarse, hasta sentirse llenos, tenían que aprender a robar el alimento. Este constituía uno de los métodos empleados por un lado para agudizar su ingenio y por otro para enseñarles tácticas de supervivencia, porque todo formaba parte de un sistema que pretendía producir el tipo de espartano capaz de conseguir lo que fuera en campo abierto y sobrevivir en caso necesario. Si a un niño espartano lo descubrían robando, lo castigaban, pero a un niño espartano que no lo hiciera sería considerado un completo inútil. Si se te daba bien robar y nunca te cogían, entonces no cabía duda de que prosperarías. Plutarco incluso llegó a registrar el punto hasta el que un niño llegaba para no ser sorprendido. Según sus consideraciones, un niño muy hambriento se atrevería a robar una cría de zorro para comer. Si su superior sospechara que el niño había robado el zorro, el niño se escondería el feroz animal bajo el manto y se dejaría morder por él hasta morir antes de descubrirse. En todo el mundo antiguo, esto se consideraba como una prueba de la resistencia de los espartanos. Los niños aprendían a ser inquebrantables, a dominar el dolor, a ser respetuosos con sus superiores. Tengamos en cuenta, además, que se lo estaban comiendo vivo por dentro. Endurecer y reforzar a los adolescentes espartanos se consideraba necesario debido a los tipos de batallas que un día tendrían que librar. La falange es tan fuerte como el más débil de sus componentes. Por tanto, la clave consistía en asegurarse de que todo el mundo tiene más o menos la misma fuerza y que los más débiles quedan sencillamente eliminados. De los espartanos se decía que eran el único país para el que las cosas parecían ponerse más fáciles cuando iban a la guerra. La vida en la Goge era un continuo proceso de selección. A los niños les exigía que pasaran una prueba tras otra, de fuerza, de flexibilidad, de resistencia y de astucia. Los fallos se castigaban muy duramente. En el festival anual que se celebraba en el templo de Artemisa Hortia, los espartanos se reunían para ver una prueba que podríamos llamar agarrar el queso. Los jóvenes de Esparta se dividían en dos grupos. Uno intentaba robar el queso que se apilaba sobre el altar y otro armado con látigos intentaba impedírselo. En esta especie de melé, en ocasiones incluso se producía alguna muerte. Muchas cosas por las que los jóvenes espartanos estaban obligados a pasar parecen presagios de los aspectos más crueles de las novatadas que se hacen en nuestros días. De hecho, había muchos niños espartanos que cuando las pruebas finalizaban no las habían podido pasar y habían perecido. Es una competición constante en la que todo el mundo está sometido a juicio, clasificado y de la que salen ganadores que reciben varios honores y disfrutan de ciertas ventajas. Así que ahí tenemos a los espartanos, entrenados para ser iguales a los demás, para sacrificar todo por el bien común y a la vez para ser superiores a la generalidad. Para aconsejarles en su camino durante el entrenamiento, a cada chico espartano se le ordenaba tomar un mentor, un hombre mayor cuya relación con el niño se prolongaría de por vida. El mentor asumía la responsabilidad de supervisar al niño que estuviera a su cargo, de asegurarse de que el entrenamiento era el adecuado y de comprobar que tanto sus modales como el carácter del niño recibían la atención necesaria. En la actualidad, los expertos se encuentran debatiendo acerca de si la intimidad de esa amistad incluía o no relaciones sexuales. En muchas situaciones en las que las mujeres quedan excluidas de participación, ya sea en el ejército o en cualquier otro campo, creo que existen muchas más posibilidades de que se den relaciones homoeróticas. Se supone que cualquier posible relación sexual que hubiera existido siendo niño o el estudiante se terminaría al alcanzar este la edad adulta, pero también se supone que seguirían siendo muy, muy amigos y esa red de amistad entre personas que han sido mentores y pupilos o amantes era parte del nexo que mantenía tan unida la sociedad espartana. Así que siempre que el ejército espartano partía para la guerra, habría hombres que tendrían la relación personal más íntima posible entre sí, lo cual les mantendría igualmente unidos en el campo de batalla. La cuestión de la cohesión de las unidades, de las unidades pequeñas, es un aspecto crucial en el arte de la guerra. ¿Puede alguien imaginarse algo más unido que una tropa formada por hombres de este tipo? A medida que un espartano se hacía mayor, iba introduciéndosele en dos nuevas y distintas, pero eminentemente prácticas experiencias, el matrimonio y el asesinato a sangre fría. El legado de Esparta no es solo la creación del concepto de disciplina militar, sino su perfeccionamiento a través de una estructura social y un programa de entrenamiento que empezaba a los siete años. A los 20, la mayoría de los jóvenes espartanos obtenían la licenciatura en un sistema e ingresaban en otro, uno que formaría parte de sus vidas hasta que murieran. Pero antes de licenciarse, los espartanos debían pasar una última prueba de fuego. Los estudiantes que más prometían eran seleccionados para unirse a la criptia, una fuerza de seguridad secreta dedicada a liquidar a los silotas por la razón que fuera. Los miembros de la criptia vivían fuera de Esparta, sobrevivían por sus propios medios y se servían del cobijo que les proporcionaba la noche para cortar gargantas. La criptia podría considerarse como una readaptación de un ritual humano. Todos sabemos de la existencia de multitud de sociedades que exigen la superación de un reto excepcional para demostrar que ese es un hombre. Simplemente que la versión espartana implicaba matar al enemigo. La criptia era el método que tenían los espartanos para seleccionar a sus mejores y más brillantes guerreros, con el fin de que hicieran la vida completamente imposible al pueblo, sobre el que se apoyaba toda la sociedad espartana. Si eras un hilota especialmente guapo o conocido por tus innovaciones agrícolas, si eras un hilota considerado poco común por la razón que fuera, entonces estabas condenado a pasarte la vida temiendo que la criptia descubriera por qué destacabas y acabara contigo. Tras su paso por la criptia, los jóvenes espartanos se unían a pequeños regimientos de 15 miembros cada uno. Estas unidades recibían el nombre de su sitia y serían el hogar de los espartanos para la mayor parte de sus vidas. Así que este era un momento verdaderamente clave. Tenían que ser aceptados en un régimen y cada cosa que hubieran hecho hasta ese momento iba destinada a ello. Aunque la primera obligación de un espartano era para con su régimen, cada hombre también debía casarse y producir hijos. Para el mundo exterior, esto podría considerarse uno de los aspectos más placenteros de la vida de Esparta, ya que las mujeres espartanas estaban consideradas como unas de las más bellas del mundo. Después de todo, Elena de Troya era de origen espartano. Pero para los hombres y las mujeres espartanos que apenas tenían contacto entre ellos de niños, el cortejo y el matrimonio constituían tan solo otra obligación más para con el Estado, que requería algunos de los rituales más extraños de la sociedad espartana. Estamos hablando prácticamente de dos sociedades distintas y sus rituales de cortejo eran un reflejo de ello. Los matrimonios se convenían. No se celebraba ceremonia de boda. En su lugar, las nupcias tomaban forma de secuestro ritual. A la novia se le cortaba el pelo y se la vestía con un manto varonil y luego el novio, para consumar el matrimonio, debía entrar a hurtadillas en la casa al caer la noche. Así daba comienzo el matrimonio. La vida de casados. Un modo particularmente triste, a mi entender. De hecho, el único momento en que los hombres recién casados podían acudir a su casa era por la noche y con el solo propósito de dejar embarazadas a sus mujeres. Esto formaba parte de la ley de Licurgo, mantener la pasión viva poniéndoles difícil el encuentro a los amantes, convertirlo en una aventura, hacerles entrar a hurtadillas en secreto por la noche y luego tan pronto como hubieran consumado su amor, el hombre debía volver al lugar donde dormía junto con los demás jóvenes. Así se dice que no era nada fuera de lo común que un marido espartano no viera a su mujer a plena luz del día hasta los 30 años. Al analizar estos controles exhaustivos sobre los impulsos humanos que formaban parte de todo el sistema, nos damos cuenta de que estamos hablando de una sociedad muy extraña. Según la ciudad-estado, el fin del matrimonio era tener hijos, preferiblemente varones. El único modo en que un espartano podía conseguir que su nombre se grabara en su tumba era haber muerto en una batalla por Esparta. El único modo en que una mujer podía conseguir lo mismo era haber muerto dando a luz. La reproducción resultaba tan importante que los espartanos recorrían distancias inimaginables para asegurarse de que sus mujeres tenían el mayor número posible de niños saludables. También se producían curiosidades muy extrañas, por cierto, como que los hombres propusieran a chicos jóvenes a quienes ellos consideraban mejor dotados para que tuvieran relaciones con sus mujeres pensando que así esa descendencia sería mejor que ellos mismos. En este tipo de tendencia eugenésica, la idea de contar con un espartano puro y de que éste debía continuar la línea genética de espartanos constituía el centro de todas las preocupaciones. Todos estos controles sobre el matrimonio y la familia estaban destinados a evitar que los hombres se distrajeran de su auténtico propósito, la instrucción y el entrenamiento, la hostigación a los silotas y la conservación de la propia superioridad espartana. Si los espartanos pensaban en lo más profundo de su corazón que eran puramente hombres de virtud o si en su interior se decían ojalá pudiera pasar de vez en cuando un fin de semana en Atenas para divertirme por fin, no lo sabremos nunca. Pero lo que sí sabemos es que los espartanos crearon una imagen de sí mismos como de seres satisfechos al 100% con sus vidas perfectamente virtuosas. La gran ironía, sin embargo, fue que aunque contaban con el ejército mejor entrenado del mundo, los espartanos no lo empleaban para enfrentarse a otros ejércitos. Era una máquina militar magnífica, pero la actitud de los espartanos parecía ser la de no arriesgarla, no usarla, contemplemosla, pulamos los escudos y no los usemos a menos que sea estrictamente necesario. Fue un sistema que funcionó extraordinariamente bien en Esparta durante dos siglos. Luego, por razones que no están del todo claras, Esparta empezó a mirar más allá de sus propias fronteras con el fin de conquistar nuevos pueblos. Quizá la máquina de guerra sufría el peligro de quedarse obsoleta por el desuso. Quizá simplemente anhelaban participar en una guerra de verdad. Los espartanos pensaban que sus dos grandes enemigos, los argivos y los tegeos, iban a ser muy fáciles de derrotar. Además estaban preparados para expandirse como lo estaban para anexionar más territorios a su sistema. Al mismo tiempo, en el horizonte, empezaba a perfilarse la verdadera amenaza contra la supremacía espartana. Una nación de más de un millón de soldados cuyo único pensamiento era conquistar Grecia, los persas. A principios del siglo V, empezarán primero con la conquista de la parte griega de Jonia en Asia Menor y luego volverán su mirada hacia el gran continente. Así se explicará el curso de la historia de Grecia durante los dos siglos siguientes. Durante las generaciones venideras, todo el mundo griego sentiría la amenaza persa. La manera en que Esparta y Atenas reaccionaron a dicha amenaza dividiría y uniría el mundo griego. La manera en que Esparta y Atenas reaccionaron a dicha amenaza y uniría el mundo griego. La manera en que Esparta y Atenas reaccionaron a dicha amenaza un oks Esparta y Atenas reaccionaron a connect grupo de soldados espartanos, tendremos un ejército mejor que cualquier otro en el mundo. La sola vista del símbolo del ejército espartano, la Lambda, estampada en una pared de escudos, a menudo bastaba para asegurar la victoria. No podía compararse a ninguna otra en el mundo. Fue la cultura militar por excelencia de toda la historia de las sociedades civilizadas. Aún en enorme desventaja numérica, los griegos consiguieron detener el ataque persa mediante un combate que se prolongó dos días enteros. Al final, el rey de Esparta, Leónidas, reconoció que la derrota era inevitable. Ordenó entonces a los miles de soldados griegos que quedaban que pusieran a salvo sus vidas. Pero hasta el último de los 300 espartanos mantuvo su posición y luchó. Solo porque eran espartanos. La resistencia en las termópilas alimentó la moral griega y encolerizó a los persas, que recibieron un claro mensaje, no os mezcléis con nosotros. La resistencia de los espartanos en las termópilas se convirtió en el clásico ejemplo de caso en el que se pierde la batalla, pero se gana en la guerra. Las termópilas han permanecido en la historia como algo grande, casi como una palabra clave para referirnos al concepto de entregar la propia vida, incluso desafiando a la muerte. Aquellos soldados lucharon con Aínco en una batalla perdida, solo para defender su dignidad y su país. Se convirtieron en la fuerza militar más impresionante que vivían por todas partes. Muchos de ellos fueron muy significativos para la cultura griega. Los orígenes de Esparta se remontan al siglo XII a.C., época de grandes cambios en el mundo antiguo, cuando el poder egipcio languidecía y daba paso al florecimiento del segundo imperio babilónico. Según la leyenda griega, Esparta nació fruto de la violencia y la conquista, cuando en el 1150 a.C. los invasores del norte, que se creían descendientes de Hércules, iniciaron su avance hacia el sur para reivindicar lo que ellos consideraban tierras de sus ancestros. Cuando el rey Lacedemón tomó la península central, le puso Laconia en su propio nombre. A su capital principal la nombró Esparta, como su reina. Durante casi 400 años, hasta el 750 a.C. aproximadamente, Esparta fue el núcleo religioso, cultural y de gobierno de Laconia. Florecieron entonces la música y las artes. Son célebres los maravillosos coros de mujeres espartanas. Además, Esparta contaba con una magnífica cerámica con la que comerciaban y eran famosos por sus trabajos en bronce. Estos son ejemplos muy tempranos de arte lacónico. No se han encontrado restos de bellas artes espartanas que puedan datarse después del siglo VII a.C. Es como si el pueblo de Esparta hubiera dejado simplemente de dedicarse a ello. El abandono de este tipo de artes visuales, que contemplamos por todas partes, representa claramente. Fueron admirados y temidos en su propio tiempo. Antiguos guerreros que inventaron los campos de entrenamiento de reclutas, el asalto frontal, la educación subvencionada por el Estado y un estilo de vida y una estética que aún no hoy llevan su nombre. Son los espartanos. Y esta es su historia. Esparta. Código de Honor. Primera parte. Año 480 a.C. Un estrecho paso de montaña en las Termópilas, a unos 140 kilómetros al noroeste de Atenas, Grecia. Fue el momento y el lugar que inmortalizaron para siempre la esencia de Esparta. Un único acontecimiento al que las generaciones futuras se referirían una y otra vez como uno de los momentos más decisivos de la historia. La memoria de la civilización occidental ha olvidado lo que pasó en las Termópilas. En las Termópilas se hizo realidad un mito. Ni el propio Shakespeare hubiera podido urdir una historia clásica tan perfecta. Una falange de 7.000 soldados griegos avanzaba hacia el ejército invasor persa, formado por varios cientos de miles de hombres. Los griegos estaban en clara inferioridad numérica, pero presionaron, confiando en que los 300 hombres apostados en las líneas del frente eran capaces de llevarlos a la victoria. Solo porque estos hombres eran espartanos. D. Una decisión tomada a conciencia. Fue una decisión que coincidió con el momento crucial de la historia de Esparta. El periodo conocido como las Guerras de Mesenia. Todo comenzó con una explosión demográfica que obligó a Esparta a buscar nuevas tierras y nuevos recursos alimenticios. Solucionaron el problema anexionándose un país entero, un país que era más grande que Esparta tanto en territorio como en población. Este capricho del destino determinaría el curso de la historia de Esparta para los siguientes 300 años. La tierra que eligieron para conquistar fue Mesenia, una comunidad dórica aislada en la parte occidental. No había nada que hiciera de Esparta un caso particular y extraño hasta la conquista de Mesenia y la historia posterior. Mesenia contaba con ricas tierras de cultivo y una floreciente economía agrícola. Allí es donde crecen hoy en día los famosos olivos de Calamata. Además, Mesenia se encontraba rodeada por abundantes reservas de hierro, el material más preciado por los griegos para el equipamiento militar. Esparta necesitaba Mesenia, pero los mesenos no se rindieron fácilmente. Se produjo una guerra larga y cruel. Los espartanos no consiguieron sofocar ni fácil ni rápidamente la resistencia de los mesenos. La dificultad inicial era simplemente topográfica. Había que atravesar el monte Taigeto, un pico de unos 2.500 metros, pero por supuesto no iban a remontarlo sino a rodearlo, lo cual supone dar más vuelta y una marcha muy larga. Estaban muy lejos de la base. El pueblo de Mesenia se... ...que el mundo haya conocido. Para producir este tipo de hombres, hombres que luchaban tan metódicamente enfrentándose a una muerte inminente, se requería una sociedad muy especial. Los espartanos son el reflejo de un aspecto crucial de la naturaleza humana. La búsqueda de la pureza, del orden, de la armonía. Una búsqueda que nos da el valor suficiente para no temer a la muerte. Que nos impulsa a luchar a cualquier precio por un ideal como la libertad. Si bien hoy se piensa en Atenas, como en la cuna de la civilización occidental y el zenith de la cultura griega, era Esparta a quien muchos de los griegos de la edad de oro dedicaban su admiración. Estaban verdaderamente considerados como el sumum de la civilización griega, pero representaban una utopía en el sentido de que estaban entregados al ideal de virtud, de servicio a la comunidad, de desinterés y de unidad. Lo que más valoraban las ciudades-estado griegas era la libertad respecto al intervencionismo exterior, el sentido de pertenecer a un sitio y el éxito en la batalla. Esparta era rica en estos tres valores. Durante el dominio de Esparta, la antigua Grecia era un conjunto de más de mil comunidades con gobierno propio, denominadas ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad que a todos los efectos prácticos funciona como un estado o un país con su gobierno propio, su ejército propio, su armada propia y sus propias leyes. Estos estados se distribuían en sus propias leyes.